Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una cápsula más del proyecto Healthy Cash, cómo hablar de dinero en familia. El día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un presupuesto. Si recordamos, en cápsulas anteriores ya hablamos de cómo platicar de dinero con nuestros hijos. Si recuerdan, hablamos de hablar de una forma humana, cercana a ellos y de irles enseñando poco a poco desde edades tempranas para que cuando crezcan sean adultos financieramente responsables. Platiquábamos que es responsabilidad de nosotros como padres de familia crearles a ellos un marco de referencia para que ellos puedan comparar precios, tomar decisiones financieramente inteligentes, tener ahorros, entender que es una inversión y entender las ventajas de vivir sin estrés financiero. Gastando de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Y bueno, como uno de los instrumentos esenciales, está el hacer un presupuesto. Si no hago un presupuesto, difícilmente voy a lograr las metas que mi familia se proponga. ¿Por qué? Todos lo hemos vivido. Gastar de más es muy fácil. Conozco muchas familias que me dicen que hacen un presupuesto, que cuando llegan los estados financieros de las tarjetas se sientan a ver en qué gastaron. Por eso voy a hacer una aclaración que pareciera básica, pero es muy importante. Hacer un presupuesto es realizarlo previo a que voy a gastar, no posterior. Posterior lo único que estoy haciendo es darme cuenta de en qué gastar. Previo, cuando hago un presupuesto, lo que pretendo es ordenar mis gastos y tomar decisiones conscientes de en qué voy a gastar. Tip número uno. El ahorro se presupuesta. Si no presupuesto mi ahorro, voy a ser una de aquellas familias que dice, cuando me sobre dinero voy a ahorrar. ¿Y qué creen? No les quiero dar esta mala noticia, pero difícilmente va a llegar ese día. Lo normal es que cuando una familia no presupuesta su ahorro, lo que pasa es que pasa años y él sigue esperando, y esa familia sigue esperando a que le sobre dinero para lograr ahorrar. Entonces, el tip número uno es que el ahorro entra dentro de nuestro presupuesto. Bueno, y todos me van a preguntar, oye Lirian, pero si nunca he hecho un presupuesto, ¿por dónde empiezo? Muy fácil. Empiecen por bajar alguna aplicación para control de gastos o en alguna nota de su celular o en un Excel y apunten durante dos meses todos los gastos en los que incurre la familia. ¿Por qué dos meses? Es un tiempo suficiente para darnos cuenta cómo distribuimos nuestros gastos. No es un solo mes, porque un solo mes de repente puede ser un mes que tenga excepciones y entonces puede haber rubros en donde ese mes se gastó de más o se gastó de menos. Agarren dos meses regulares del año y apunten todos los gastos familiares. Después vamos a hacer dos divisiones. ¿Por qué dos divisiones? Acuérdense que un presupuesto me sirve para tomar decisiones. Si realizo un presupuesto que no me lleva a tomar mejores decisiones, simplemente estoy siendo más organizado, pero no estoy ocupando mi presupuesto de manera correcta. La primera división es muy fácil y todas las conocemos. Vamos a categorizar por rubros todos los gastos familiares. Rubros como educación, vivienda, alimento, vestimenta, diversión, posiblemente cenas en restaurantes, actividades recreativas, obviamente gastos básicos del hogar. Y entonces voy a meter todos mis gastos dentro de estas categorías. Y entonces voy a hacer algo muy sencillo, como pueden ver en pantalla, que es una gráfica de pastel. Esta gráfica de pastel me dice qué porcentaje del gasto familiar se va a cada uno de estos rubros. Y entonces en ese momento yo ya sé, de mis ingresos, qué porcentaje se va a ahorro, qué porcentaje de ese ahorro se va a inversión, qué porcentaje se va a educación, qué porcentaje se va a vivienda, qué porcentaje se va a vestimenta, por ejemplo. Pero esta gráfica me da un escenario de mayor claridad, pero no me ayuda a tomar decisiones. Les voy a explicar por qué. Porque yo llego con familias con esta gráfica y me dicen, Lilian, estoy muy apretada, ¿qué quieres que haga? ¿Que deje de comer? ¿Cómo quito un gasto de alimento? Si alimento es lo más básico. Entonces, por eso vamos a hacer una segunda categorización. No únicamente vamos a dividir nuestros gastos en estas macro categorías, sino cada uno de ellos lo vamos a poner como gasto obligatorio, gasto necesario, gasto ocasional o gasto evitable. Voy a poner un ejemplo. Salí a cenar a un restaurante. Cenar en un restaurante entra dentro de diversión, pero posiblemente para mi familia es un gasto ocasional. Entonces estoy haciendo una segunda categorización. Voy a poner otro ejemplo. Fui al súper, compro el súper básico de mi casa. El súper básico de mi casa entra dentro de alimento, pero también es un gasto obligatorio. Entonces, cuando llegue el momento de tomar decisiones, lo que voy a hacer es agarrar todo lo que puse en rubros de evitable o ocasional y trabajar con esa parte de mi presupuesto. De esa manera, no tengo que tocar o eliminar una de estas macro categorías. Nadie podría vivir sin vestimenta, sin vivienda, sin educación, sin alimento, pero sí puedo trabajar de manera interna en mi presupuesto con los gastos evitables de cada una de estas categorías. Nosotros creamos un Excel en donde vienen todas estas categorías, en donde ya viene para que ustedes asignen qué porcentaje es el que ustedes considerarían adecuado y les van a dar la gráfica para que ustedes comparen cuánto gasta su familia en estos rubros y cuánto es lo que realmente ustedes considerarían que debería de gastar. De esta manera, ustedes pueden empatar esa información y tomar decisiones adecuadas. Decidir posiblemente, bueno, si disminuimos la cantidad de salidas a la calle o disminuimos la cantidad de gastos hormigas, podríamos ahorrar para hacer un viaje más familiar al año. Y este tipo de decisiones es a las que nos lleva una buena comunicación financiera. Empatar los objetivos en familia, cómo queremos vivir, en qué realmente creemos que es importante destinar nuestro ingreso, cómo ahorramos de manera adecuada, cómo invertimos para lograr más adelante libertad financiera y, por último, de manera práctica y técnica, llevar un presupuesto en el que todos estemos de acuerdo para que nuestros gastos estén alineados con nuestros objetivos e intereses. Espero les haya servido. Les dejamos aquí abajo la liga del Excel descargable para que lo utilicen en familia. Lo platiquen y cualquier duda, llámenos. Muchas gracias.